Esta revista nosotros la vamos a presentar como un diamante de la cultura segodiana, puesto que lo más principal de ello es que tiene como eje de protagonismo la presencia del acueducto. El recorre hace el itinerario entre el Alcázar y el acueducto y se puede descubrir el canal del acueducto a cielo abierto y a cielo cerrado, por decirlo así, lo que son los 15 kilómetros de recorridos que tiene. Creo que esta revista humorísticamente se podría presentar como la revista de los novios, creo que va a tener muchísimos novios, puesto que creemos que despierta muchísimo interés, tanto en los textos como en las fotografías, que muchas veces son la imagen clara y real de lo que pueda ser. El acueducto es, sí, el principal monumento de la ciudad, pero probablemente uno de los monumentos más desconocidos. Hay una figura poética, pero como figura poética, una figura que esconde una gran verdad, creo que era, confío en no equivocarme, de Luis Felipe de Peñalosa, que viene a decir algo así, como que el acueducto es la gran maroma que ata el barco, que es la ciudad, a la sierra. Y que si no existiese el acueducto, si no existiese esa maroma, la ciudad hubiese seguido navegando por los campos de Castilla.